Sí, pero imagínense, buscaba yo mi lata para yo poder contar mi propia historia de aquí está mi lata. Mi lata, no, no es mi lata, sino que la compras, ¿no? Pero con tener tu nombre ya automáticamente le hacías tu lata. Sí, sí, en tu propiedad. Exacto. La historia era muy simple y se basaba en comparte una Coca-Cola. Porque todos tenemos una historia entre con quien tomaríamos una Coca-Cola. Steve Jobs, por ejemplo, Apple, se convirtió en el maestro del suspenso. Cuando presentaba sus productos de Apple, por aquí anda Gonzalo Oliveros, que él presenció varios de estos lanzamientos, la marca empezó a vender historias sobre los clientes y no sobre los teléfonos. Y todo era un suspenso. Mi adorada marca Starbucks, que tanto estimo, que tanto cariño le tengo, afirma que cada persona... Por eso creó en su sitio web una sección de storytelling que se llama Starbucks Stories. ¿Qué marcas te han contado las mejores historias? A ti que me escuchas. ¿Qué historias te han impactado? Hoy vamos a hablar de eso. Está Gonzalo Oliveros con una gran entrevista. ¿Qué más, mi querido Emilio? Y por eso, ¿qué? Nosotros también vamos a tener un espacio para que nos cuenten sus historias. Sí, entren al mural. Fíjense, el mural son dos cuentas. Una en Facebook, que se llama Somos Más Los Buenos, QTF Somos Más Los Buenos. Y otra que se llama Twitter. Cuéntame una historia ahí, de alguien que ha hecho algo bueno. De alguien que le echo bien a alguien. Esa persona que quisieras que yo contara su historia aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Así es. ¿Sí? O de ti mismo. Cuéntanos un gran momento de tu vida. Porque fíjese, nosotros... Ay, que si donamos, que si ayudamos, no sé qué cacarearlo. Ya quedaron esos tiempos atrás. Claro que hay que cacarear si tú ayudas al otro. Por supuesto que sí. Porque puedes inspirar a otros a que también lo hagan. Así es, quédense con nosotros porque tenemos mucho que compartir. Y también tenemos historia al rato también. Ay, con Emilio tenemos... O sea, es un programa de historia. Tenemos a Santiago Biesel con su de tres en tres. Síganlo, por favor, en Spotify, que ya lleva más de 600 personas. Que les ha ido muy bien. Vamos a llegar a muchísimas más. Ahí se va construyendo la playlist. Bueno, ya, ándenle. Vamos hoy por el mejor programa. Solo hoy, quién sabe ayer, quién sabe a mañana. Empezamos pie derecho. Entra a Facebook y participa en el mural. QTF. Somos más los buenos. Con el pie derecho. QTF. Mamá, como que quiero hacerme un cambio. No. No, no. No, no. Mejor vámonos de viaje. ¿Ya ves que viajar te cambia la cara? Sí, tienes razón. Ven al outlet. Viaja y vuela en el World Trade Center este 8 y 9 de octubre. Vas a encontrar precios de outlet. No te lo pierdas. Aeroméxico Vacations va al norte. Viajes Tour for All y opción invitan. Pocatirama, al para más con el precio bodega. A llenar de siguras de acción a 20. Pocatirama, de colegas, de acción a 20. Papá, ¿me compras un helado? Sí, hija. Ahorita que encontremos un cajero, ¿eh? Ahí, y ahí, y ahí. En BBVA tenemos la red de cajeros más grande, así que cambia tu nómina. Conoce más en BBVA.mx diagonal nómina. BBVA, creando oportunidades. Coca-Cola lleva a tu casa la Copa Mundial de la FIFA 2022. Ven a vos. Cobra mínimo 50 pesos en productos Coca-Cola y Powerade. Registra tu ticket del vivirmejor.mx diagonal mundial que un Coca que un Cola. Y participa para ganar premios semanales. Consulta términos y condiciones en vivirmejor.mx diagonal mundial. Estrena un Dodge Journey en el Power Sale con las mejores tasas del año desde 7.99% y poderosas ofertas irrepetibles con hasta dos años de seguro gratis. Llévatelo y aprovecha la mejor promoción del año. Solo del 1 al 31 de octubre. Visita tu distribuidor Fiat Chrysler. Dodge. K-29.7% informativo. Consulta a Dodge.com.mx. Ahora Meet Me es Wild Fork y escuchamos a las expertas. Me enteré que seleccionan, maduran y congelan sus productos de una forma súper rápida para mejorar su jugosidad y suavidad. Ahora entiendo por el seguro. Compra en tienda o en línea Wild Fork.mx Milanesa de cerdo a $98 pesos el kilo. Guarrachera marinada a $298 pesos el kilo. Sabor y frescura al mejor precio todos los días. Precios sujetos a cambio sin previo aviso. Comenzanamente. Para ese ritmo de vida intenso, Yakult 40 LT. Porque contiene más de 40 mil millones de lactobacillus casei chirotavivos que pueden contribuir a nuestra salud intestinal. Haz tu pedido en línea. En tu navegador busca Yakult México. Realiza tu pedido y listo. Recíbelo en tu hogar sin costo de entrega. Aplica en Estado y Ciudad de México. Yakult. Me caes muy bien. Come sano. Juguetilandia de Walmart. La juguetería más grande de México. Variedad de juguetes Fisher Price a $189 pesos. Juguetilandia de Walmart. Mamá, como que quiero hacerme un cambio. No, estás guapísima. Mejor vámonos de viaje. Ya ves que viajar te cambia la cara. Sí, tienes razón. Ven al Outlet, viaja y vuela en el World Trade Center este 8 y 9 de octubre. Puedes encontrar precios de Outlet. No te lo pierdas. Aeroméxico Vacations va a norte. Viajes Tour for All y opción invita. Continuamos en ¿Qué tal, verdad? No te lo pierdas. No te lo pierdas. No te lo pierdas. ¡Gracias! 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 Me siento como Mick Jagger, me siento como Mick Jagger, no puedes creer que todavía él va por todo, se mueve en el escenario que nadie, quiero decir que nunca seré él, pero hay dos tipos de frontman, ahí está un Bruce Prinsley, pero también un Mick Jagger, en el mismo sentido, tú tampoco me verías a mí sin mi guitarra, tengo un cable unido a mí, y puedo moverme gracias a eso, y no puedo alejarme de ese micrófono, a menos que me ponga uno de esos tipos en la cabeza, pero, eso, ya se lo tengo que dejar a Britney Spears, porque yo no quiero hacer eso, pero creo que hay otros, como Mick Jagger, que son como Chris Martin, por ejemplo, de Coldplay, los tipos de frontman, son mucho más dinámicos, creo que Mick Jagger es posible el mundo, y todavía lo es, y me siento como que...